Ahora vamos a ver cómo se dividen las motoneuronas gamma. Entonces dijimos, tenemos el uso muscular, que tenemos las fibras extrafusiales, que son las rojas, y las fibras intrafusiales, que dijimos las fibras intrafusiales, se dividen en las que son de bolsa nuclear, en donde su núcleo está así como empaquetado, entonces es como una bolsa de núcleos, o las que son de cadena nuclear, cadena nuclear, en donde los núcleos están así como en cadenas. Y dijimos la parte receptora, es de donde viene la parte, o donde viene la neurona sensitiva. La neurona que va a ascensar el estiramiento del músculo. Tenemos la tipo 1A, que es la que inerva a la fibra de bolsa nuclear, o a la fibra de cadena nuclear. Y la tipo 2A, que está nada más inerva a la de cadena nuclear. Y dijimos, tenemos las motoneuronas que se dividen en la alfa y la gamma. Ya habíamos dicho que la motoneurona alfa inerva nada más a las fibras extrafusiales, estas que están aquí. Y la motoneurona gamma inerva las fibras intrafusiales. Pero las motoneuronas gamma se dividen en la D y en la S. Entonces, la motoneurona gamma, la motoneurona gamma, se divide en la D y la S. La motoneurona gamma D, esta va a inervar a la fibra de bolsa nuclear. Y la S está inerva a la fibra de cadena nuclear. Entonces, esta que puse aquí, esta está inervando a la de cadena nuclear. Entonces, esta es gamma S. Y esta está inervando a la de bolsa nuclear. Entonces, esta es gamma D. Y lo voy a dejar hasta aquí. En el siguiente video vamos a ver cómo se da, cuando ya tenemos un estiramiento, cómo se transmite este estiramiento por medio de las fibras sensitivas. Y cómo va a responder el músculo en respuesta a una estimulación motora. Y vamos a ver también qué es la respuesta o qué es el estímulo, digamos, un estímulo dinámico o una respuesta dinámica y una respuesta estática. Que esto tiene que ver con la velocidad a la que se hace el cambio o a la que se extensa el cambio de lo que está pasando con el músculo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!